Nosotros en el eje de las prácticas profesionalizantes acercamos a nuestros estudiantes a todos los ámbitos que representan el posterior campo de trabajo en el ejercicio del rol profesional. Y en este caso, en el marco de las enfermerías comunitarias, entonces, conjuntamente con las instituciones de la municipalidad que trabajan en los niveles 1 de atención con lo que es la actividad comunitaria, los programas de atención primaria de salud, nos incorporamos a estas instituciones y trabajamos con las áreas de cobertura de cada una. En este caso, en particular, es el centro periférico número 3, que dentro de su área de cobertura, dentro de su radio de acción, se encuentra la Escuela Racedo, en la que hoy estamos, con la que trabajan en forma conjunta el programa de salud escolar, en cuyos ejes está el control de salud de los niños y el asesoramiento en materia de salud, por lo cual en este momento están trabajando conjuntamente en la feria de ciencias. Tenemos que salir del ámbito aúlico y poder palpar la realidad y poder posibilitarle desde sus inicios al estudiante de que comience a jugar el rol de futuro profesional. Yo, además de ser docente, soy enfermero de APS, me dedico a la atención primaria de la salud y como docente me enriquece el estar con el alumnado porque continuamente ellos están aportando. Todas estas cosas que ustedes han podido observar son ideas y producciones de ellos mismos, realizadas por ellos mismos y nosotros tiramos la idea o la temática y ellos presentan de qué forma pueden presentar los talleres a través de la asignatura, han visto las distintas formas de presentar algún taller y entonces ellos deciden a través del teatro, a través de un taller, a través de un power, de distintas formas. Y a nosotros como docentes nos enriquece porque continuamente la red de alimentación que tenemos, el bypass que tenemos entre el alumno y el docente.